Sobre todo federal, son las encargadas y responsables de la conservación de las reservas ecológicas que todavía tenemos. Estamos a tiempo de rescatarlas, de protegerlas y que la ciudadanía respete estas zonas y estas áreas que son para ello, para la reproducción de las especies endémicas. Entonces, si muchos lugares empezaran a tener estas áreas de conservación, avanzaríamos mucho. Pues ojalá y se logre consolidar algo entre la química y... Yo creo que sí, por ahí me mandó un mensaje que hubo algo positivo. Positivo. Sí, incluso yo voy a ir a una reunión con ellos. ¿Allá a Gutiérrez? Ajá, para fortalecer ciertos puntos. Ah, ok. Como yo tengo un convenio con la CONAM, eso me hace partícipe de poder hacer recomendaciones, sugerencias, sin intervenir en cuestiones de leyes y de derechos. Es que la realidad, los animalitos son los dueños, los invasores somos nosotros. Así es. O sea, le estamos robando su espacio y los estamos matando. Sí, sí. Y eso no debe de ser. No es así. Así es. Qué bueno, qué bueno que se está trabajando. Y ojalá y se toque piso firme y se consolide esto. Pues esperemos que nos apoyen ustedes, porque parte de esto es gracias a ustedes, que son los medios que hacen llegar a más gente. La concientización, la sensibilización de ayudarnos a un mundo mejor. Porque estamos a punto de no tener posibilidades al control del ciclo anual de las estaciones del tiempo. Ya no sabemos cuándo va a llover, ya no sabemos cuándo va a haber seca. Entonces, este es el de este equilibrio que está creando hoy. Ya no te robo tu tiempo, Giovanna. No, no, no. Adelante, adelante. Un beso a todo el público de aquí, de mi amigo Rodolfo. Y de verdad, vean su canal, porque siempre tiene cosas bien interesantes. Un saludo. Gracias.